Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo vídeo en el cual voy a intentar explicar de la forma más detallada posible todo lo relacionado con la mejora de armas, así como con qué imbuirla, con qué efecto imbuirla, lo que ganaremos y lo que perderemos al imbuirla en según qué tipo de fuego, magia, mundano, etcétera, etcétera. Para empezar os voy a explicar un poco cómo se mejoran, de más 1 a más 10 siempre que nos dejen y según qué tipo de armas. Antes de nada, antes de empezar, deciros que deberíamos clasificar la arma en tres tipos. Armas normales, como esta espada larga, que estáis viendo, armas especiales, como sería el espadón de caballero negro, por ejemplo, que lo estáis viendo aquí y armas de los jefes, como la guadaña, que hacemos con el alma de Nashandra, que lo estáis viendo aquí también. Según qué arma usemos, podremos mejorarla hasta un tope y tendremos que usar diferentes fragmentos de titanita. La titanita es la piedra que se usa para mejorar las armas, para todo aquel que no lo sepa. Para ello nos vendríamos aquí a Mayula, que es lo más fácil y lo más sencillo, y esta señorita nos venderá todo lo necesario. Obviamente no nos venderá infinito de cada, pero lo básico para mejorar las armas sí. Bien, como he dicho, hemos clasificado la arma en tres tipos, básicas, especiales y de jefes. Y aquí tenemos las piedras que nos van a hacer falta para mejorar cada tipo. Las armas básicas se mejorarían con estos cuatro tipos de piedras. Fragmento de titanita sería el pequeño, fragmento grande de titanita, trozo de titanita y, por último, losa de titanita. Las armas especiales se mejorarían con titanita centelleante y las armas de los jefes con huesos de dragón petrificado. Dicho esto, ¿hasta dónde podríamos mejorar cada arma? Las armas normales, las que usamos esta piedra, mejorarían un máximo de 10 niveles. Es decir, el máximo nivel sería un arma cualquiera, esta espada larga que llevamos, subida a más 10. Las armas tanto especiales como de jefes, su máximo nivel es más 5. Bien, ¿cómo mejoramos un arma normal? Pues del nivel más 1 a más 3 deberíamos usar fragmentos de titanita normales. Del más 4, porque ya al más 3 tendríamos fragmentos pequeños, del más 4 al más 6, este tipo, fragmento grande. Del más 7 al más 9, un trozo de titanita. Y el último nivel, el más 10, sería con una losa de titanita. Cada nivel que subamos de arma, es decir, del más 1 al más 2, le aumentaría el daño base de ese arma un 10%. Fácil, ¿hasta ahí? Todo sencillo. Vamos con las armas especiales. Como digo, subirían a más 5 y solo deberíamos utilizar titanitas centelleantes. También subiría un 10% cada nivel de arma. Y vamos con las armas de los jefes. También deberíamos utilizar solamente huesos de dragón petrificado. Pero aquí es donde intervienen, que sea obviamente un arma de jefe, es bueno, porque cada nivel aumenta un 30% su daño de ataque base. Imaginaros, es bastante fuerte. Bien, teniendo ya todo esto, teniendo nuestra arma ya mejorada al tope, queríamos imbuirla, ¿no? Tendríamos que imbuirla en algún elemento de estos. Pues bien, cada piedra de estas sirve para imbuirla en según qué elemento. Pero para ello nos tendríamos que venir al taller de Macduff, que iremos ahora. No sin antes deciros que, obviamente, aunque queda muy claro, deciros que la piedra débil serviría para poner un arma en básico. Os explicaré más adelante para qué sirve ese básico. Piedra de rayo para imbuirla en rayo. Fuego, fuego. Noche en oscuro, en oscuridad. Veneno en veneno. Sangre para causar hemorragia. Básica para poner un arma en básico, también lo aplicaré ahora. Mágica para encantarla y mundana para encantarla con mundano. Vamos a aplicar un poco todas estas únicas... Bien, una vez que ya tengamos nuestra arma mejorada a lo que queramos, o siquiera sin mejorar, nos venimos aquí a Macduff, el único herrero que nos puede imbuir armas. Para todos aquellos que entren por primera vez al juego y no sepan todavía cómo va esto, para que Macduff nos dé todas estas opciones, tanto comprar, reparar, reforzar, imbuir, tenemos que darle primero el asco a mortecina. Un asco a que se encuentra en el torreón de hierro. Tengo un secret de soul donde digo exactamente dónde se encuentra. Y una vez se la demos, ya así podremos imbuir el arma. Como veis, tenemos el arma normal, que sería la espada larga. Tenemos el arma especial, que sería el espadón de caballo negro. Pero no tenemos el arma de jefe. Como veis, vamos a las guadañas. ¿Dónde están las guadañas? Aquí arriba. No tenemos la guadaña de Nashandra, que sería el arma de jefe, porque las armas de jefe, por regla general, no se pueden imbuir. Es lo triste. Para eso aumentan un 30% de sus estadísticas con cada mejora, con cada más uno o más dos. Ese es el problema. Pero bueno, vámonos a las armas normales. Aquí tenemos. Por cierto, también aparte con resina de pino dorada, por ejemplo, para aplicarle electricidad al arma, se podrían aplicar solo a las básicas, a las armas normales. No se le puede aplicar ni a las especiales ni a las de jefe, para que tengáis también un dato. Vamos con la espada larga. Fijaros que, por un lado, escala en C y C. Fuerza, destreza. ¿No? Quedaros con eso. Vamos a imbuirla. Aquí tenemos todas las opciones de cómo imbuirla. Los elementos, magia, fuego, electricidad, oscuridad, veneno, hemorragia, básico, encantado, mundano, y lo último que, obviamente, significa me he equivocado y quiero volver al estado anterior del arma. Fácil y sencillo. Como he dicho, fijaros que escalaba en C y C. Pues cuando intentásemos encantarla o imbuirla en magia, fijaros, bajaría a D y D, pero aumentaría. Ahora, de buena primera, escalaría con magia también. ¿Qué es lo que pasa también? Si os fijáis en los atributos, que de 112 de daño, bajaría a 78, pero de 0 de daño mágico, subiría a 78, y su penetración mágica, es decir, cuando alguien se cubra con un escudo y nosotros le ataquemos, tendremos 26,6 puntos de penetración mágica, aunque de los demás, también nos bajará. Esto es como lo que he dicho antes, por un lado ganamos, pero por otro lado perdemos. Obviamente, cada arma es diferente, y ahora os lo voy a enseñar, pero de todas formas, para que os hagáis una idea de que así es como se rige el arma. Según la wiki, lo que perdemos de daño base es un 35,5%. Con estos cuatro elementos, perdemos un 35,5% del daño base de cada arma que queramos imbuir. Pero obviamente ganamos el atributo, como veis aquí ganamos C en magia, C en fuego, C en rayos, C en oscuridad. Perdemos y bajamos tanto fuerza como destreza. Eso es lo malo que tenemos. Pero no todas las armas bajan tanto. Por ejemplo, esta como veis, de C y C pasa a D y D más la C. Pero si nos vamos al arma este especial, fijaros que de C, E y C en fuego, pasa a C, se le suma la C de la magia, y se le sigue quedando la C en fuego. O sea, que tampoco es tan malo dentro de lo que cabe. No es todas las armas iguales. Y por ejemplo, el espadón de luz de luna, que mejora A en magia, si obviamente la imbuimos con magia, ¿qué pasará? Que se aumenta a la S. Es fácil, ¿ves? Pero sin embargo, se le sigue bajando aquí en magia. Eso, cada arma, como digo, es diferente. Y sería, habría que explicar arma por arma, una por una, todos los diferentes tipos de escalamientos que hay. Pero se rigen por esa regla. O sea, que no tenéis que haceros mucho un lío. Como he explicado, estas cuatro armas, que son estas cuatro formas de imbuir, que son exactamente las mismas. Estas cuatro. Son exactamente las mismas. ¿Qué pasa con veneno y hemorragia? Veneno y hemorragia, diría que es lo mismo. Tampoco creáis que es mucho más diferente. Se añade 112. Siempre el valor es 112, como veis, de veneno y de hemorragia. Pero si tuviera, si tenemos un arma que tiene ya de por sí veneno, vamos a ver si tengo la mata a hombres por aquí. Que es el arma. Uy, esta que ya la tengo imbuida en veneno. A ver si tengo la mata a hombres. Que tiene que estar por aquí. Mata a hombres. Mata a hombres, por ejemplo. Si la queremos imbuir, como veis, en veneno, aumenta aún más. Es un arma que de base ya tiene veneno, pero cuando la imbuimos en veneno, va quitando más. Y tenemos también penetración. Penetración de veneno. Esto nos vendría como, por ejemplo, yo con mi personaje PVP, con Sonicua, que llevo este arma. Aparte de que el arma ya de por sí envenena, la tengo imbuida en veneno para aumentar tanto su penetración de veneno como su mejora de veneno. Con cada golpe, esa barrita que sale para envenenar, va a llenar un poquito más que si no la tuviésemos imbuida. O sea, fácil y sencillo. Lo mismo pasa con hemorragia. Armas que apliquen hemorragia de por sí, si la encantamos, si la imbuimos en hemorragia, causarán mayor hemorragia y más rápidamente. Entonces tenemos que jugar con eso un poco. También reducen, como veis, un poco los parámetros. De E a A, baja EB, pero aumenta C en magia. Digo, aquí baja, aunque veis que no baja nada, pero de EB, cuando se pone en rojo, es porque, no con este arma, pero con alguna arma sí que bajará la escalada que tiene. Así que tenéis que con cada arma ir viendo, ya como veis, aquí no baja. Bueno, aquí sí baja, ¿veis? Que se queda en B. De A a B. Nada de esta. Aquí de CB, pues DC también baja. Cada arma es diferente. Para terminar, en cuanto a armas se refiere, nos quedarían los tres últimos tipos, que serían básico, mágico y mundano. Y aquí es donde la gente más lío se hace, porque es cierto que está muy mal explicado. Diría que cada uno de estos tipos con los que podremos imbuir el arma son para un arma específica o en el caso de lo mundano, para un tipo de personaje específico. Y ahora vais a ver por qué. Como veis, el tipo básico nos aumenta el daño base de 112 a 128. Sin embargo, de escalar en C y C, como en el caso de la espada larga, nos bajamos a E y E, así lo más bajo de la escalación. Entonces diréis, realmente no me sirve, porque sí, me aumenta un poco el daño base, pero realmente no va a escalar con nada. Mi personaje, por muy altos que tenga mis atributos, no van a servir de nada. Efectivamente, pero imbuir en básico estaría orientado a un tipo de arma que tenga un ataque de base muy bajo, que tenga unos atributos de escalada, de escalación, también muy bajos. Por ejemplo, cualquier, una espada corta que solo escale en destreza y escale con D y ya está. Tiene poco daño base, pero nosotros queremos usarla. Pues la imbuimos con básico, entonces nos aumentaría el daño base bastante y ¿qué va a pasar? Que en vez de escalar con D, va a escalar con E. No se va a notar mucho y vamos a ganar un poco. Aparte, lo básico tiene una ventaja y es que podremos usar tanto las resinas de pino para a su vez imbuir ese arma, aunque sea básica, la podemos imbuir pues en rayo, en fuego, etc. Eso es lo bueno de imbuir con básico. Creo que queda bastante claro, para un tipo de arma muy concreto. Encantado. Encantado muchos se confunden con mágico, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque como veis, mágico nos aumenta la escalación que empieza a escalar con mágico. Nos disminuye el ataque base como he dicho, pero no aumenta el daño mágico. Encantado, como veis, nos deja la arma tal cual, pero se le añade la escalación con magia. La diferencia es que esta nos va a añadir el atributo magia y esta no. Esta simplemente va a dejar el arma como esta, va a reducir los tipos de escalación normales que tengamos, fuerza, destreza, fuego, rayo oscuro, pero le va a poner escalar con magia. Nos serviría para tipos de arma de magos, que queramos un ataque de daño base alto, porque nos va a escalar con magia. Ya está. Y entonces no nos va a bajar ningún atributo básico, como pasaría en este caso. Tipos de arma, pues de magos, como sabréis, pero que no van a hacer daño mágico, van a hacer daño físico. Ya está, fácil y sencillo. Y por último, Mundano. Mundano, como veis, nos baja el daño de ataque base. Según la wiki, nos lo baja un 50% de arma. Y cierto que es, de 112 a 56. Como veis, de CC, como siempre digo, nos baja DE, también nos baja los atributos base. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mundano se basa en una cosa muy simple, pero que puede llegar a ser muy complicada. Escalará, o sea, el arma que imbuyamos con Mundano va a escalar con el atributo más bajo que tengamos nosotros como personaje. Sea destreza, sea fuerza, sea magia, sea vigor, sea vitalidad, lo que sea. Va a escalar con el atributo más bajo. Entonces, imbuir un arma con Mundano serviría para un personaje que está muy equilibrado en todas sus estadísticas. De hecho, se dice que un personaje que tenga al 30 y cada una de sus estadísticas va a quitar una barbaridad con un arma que sea imbuida en Mundano. Así tenéis más o menos la guía para si queréis encantar o no encantar. Yo tengo un personaje que tiene 60 de fuerza, 20 de inteligencia y 10 de destreza. No imbuya ningún arma con Mundano porque te va a coger para escalar el atributo de 10 de destreza. Entonces, no vas a hacer nada con ese arma. Tengo un personaje que tiene todos los atributos muy nivelados, 40 en todo o 30 en todo. El máximo supuestamente es 30 con el que más escala. A partir de 30, aunque llevamos todos los atributos al 35 o al 45 parece que no escala tanto. Pero eso, tengo un personaje muy nivelado. Tengo todas sus estadísticas al 40 o al 50 o al 30. Pues entonces, imbuyela que va a estar muy bien, que ese arma va a quitar una barbaridad. Aunque aquí, como veis, en el daño de ataque base se reduzca la mitad pero merece la pena en algunas armas merece mucho la pena. Ahí sí que es verdad que merece la pena. Y básicamente ese será el resumen de todas las armas. Ahora veremos los escudos que es muchísimo más rápido pero las armas serían eso. Ya habéis visto, imbuir cada tipo de arma esta es sentido común porque como veis nos reduce el ataque base pero nos aumenta y nos añade tanto una penetración según aquel elemento como un daño según aquel elemento. Daño de fuego, penetración de fuego y nos reduce tanto escalamiento como los demás penetraciones. Fácil. Veneno y hemorragia. Ya habéis visto, 112 que nos añade la capacidad de hacer hemorragia o de envenenar y si un arma ya de por sí sola produce hemorragia o produce envenenamiento lo que va a hacer es aumentar esa capacidad de envenenar o de causar hemorragia. básico, lo que voy a decir nos aumenta el daño de ataque básico pero nos reduce con lo que escala para las armas que tienen poquito de daño base pero tampoco tienen un atributo de escalación muy alto. El encantamiento de por sí lo que hace es que nos deja el ataque básico como está pero nos añade una que escale nuestra arma con magia. No lo confundáis nunca con embuir con magia porque es diferente y lo mundano es lo que acabo de explicar. Ya está. Y con escudo es tan fácil y sencillo como que tengamos un escudo lo queremos encantar con magia lo encantamos y lo que hace como veis lo mismo nos pone una escalación en magia nos reduce las otras escalaciones que tengamos pero nos aumenta tanto la defensa mágica la penetración mágica como veis sería al contrario la defensa mágica como el daño mágico que pudiésemos hacer con ese escudo que no vamos a hacer pero bueno nos aumenta la defensa mágica nos aumenta la defensa de fuego y todo lo demás contra veneno o contra hemorragia aquí no hay mucho más donde decir con esto tendríamos todo lo relacionado con las armas espero que haya quedado bastante claro porque no tiene más aunque es complicado entender sobre todo los tres tipos de escalada de vaya hombre fíjate algunas armas incluso bueno los de estos no se pueden imbuir en mucho los tres tipos estos que son los más difíciles los demás pues ya está no tenéis mucho más donde qué decir lo que he dicho tendríamos que mirar arma por arma porque no en todas baja la estadística como veis aquí no baja de B no baja ninguno se queda aunque ponga rojo eso significaría que a ese atributo le debería afectar pero que no le afecta porque gracias a Dios lo tendrá bastante reforzado lo que sea pero que no le afecta y nos añade en C o sea cada arma es diferente muy diferente hay armas que le bajará hay armas que no le bajará hay armas que le bajará directamente dos letras tendremos B y nos bajará a D es diferente pero bueno eso ya lo vais viendo teniendo ya las nociones básicas estas poco más que contaros espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis cualquier duda para eso está en los comentarios poco más ya está nos veremos en próximos Secret Souls en próximos lores en próximos vídeos hasta otra